¿Cómo nace tu carrera como cantante folclórica? Judith, Lucena, ¿cómo nace tu carrera como cantante folclórica? Bueno, mira, vengo de familia de folcloristas. Cantaba mi longa con mi abuelo, crecí cantando con mi padre, con mis tíos, así que vengo de una familia de músicos. Y bueno, después de grande, cuando tuve que elegir, elegí la docencia también. Y la carrera artística y el folclore, digamos, como un camino paralelo. ¿Cómo fue tu preparación, tus estudios? Mira, siempre estudié música desde chica, porque en casa siempre se cantó, había guitarreadas permanentes. Y después, bueno, terminé el secundario, seguí como docente, soy maestra. La docencia siempre también fue parte, digamos, de mi pasión. Y después me dediqué a la docencia, pero desde la música. Y todos mis estudios fueron un poco alrededor de esto, de la música, de ir perfeccionándome. Siempre ligado a la docencia también. Trabajar con mucha gente, con grupos. Esto, ¿no? El arte mismo. Salir con el arte a, por ahí, a interactuar con la gente. Y las herramientas que me daba la docencia contribuían mucho a esto, a estas ganas de compartir. ¿Cuál fue tu primera presentación en público? Mira, y era muy chiquita, porque yo recuerdo que era muy chiquita, mi papá ya me hacía cantar y me hacía subir al escenario. Y tengo una imagen muy grabada, que yo estaba en primer grado y las maestras, claro, era un poco la novedad. Yo cantaba como si fuera grande, porque era algo natural. Y entonces, en aquella época había en el colegio un escenario enorme con un gran telón. Entonces, a mí me paraban en el medio del escenario cantando y mi papá se paraba detrás del telón, tocando la guitarra. Entonces, yo estaba ahí solita cantando, tengo esa imagen, pero bueno, desde muy chica. Muy significativa para vos. Sí, 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 claro, claro. Eso es, eso. Creo que esas experiencias marcaron un poco mi rumbo, ¿no? Y te presentaste en muchos lugares del interior del país. Sí, mira, a medida que fui creciendo y fui volando, lo que empecé a hacer es transitar por todos los escenarios más importantes del país. Y me fui creciendo en el país, presentándome a concursos, bueno, trayendo también, como es, muchos reconocimientos. Y eso hizo que, bueno, me fueran contratando de poder estar en Cosquín, de poder estar en Jesús María, en la fiesta del ternero. Bueno, recorrer el país con nuestra música. Y bueno, nada, es esto lo que seguimos haciendo, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de los premios y menciones que recibiste en este tiempo, Judith? Bueno, mirá, siempre lo que hacía yo era presentarme como solista de folclore. Y bueno, fui ganadora en la fiesta del ternero, en la fiesta nacional del gaucho, de Chajarí. Bueno, nada, son un montón, muchos años de recorrer los escenarios. Sí, reconocimientos, distinciones y el hecho de estar haciendo música, ¿no? Que ya es el premio más grande. Bueno, y también, en el tiempo que transitaste en la pandemia, estuviste muy productiva, porque generaste dos sencillos. Sí, sí. Y en el 2020 sacamos un sencillo que fue arreglado por el maestro Patricio Villarejo, nada más y nada menos, y por su orquesta. Que fue un tema de Chabuca Granda, que, bueno, los invito a buscarme, están en todas las tiendas digitales, lo pueden escuchar. ¿Cómo se llama? Cardo Ceniza, y lo grabamos cada uno individualmente, y después se hizo, se mandó a otro lugar para hacer la mezcla, o sea, nunca nos vimos. Ese sencillo estuvo postulado para los premios Gardel, y fue muy especial, porque estábamos todos, cada uno en su casa, ¿no? Y sin saber en ese momento qué iba a pasar después, ¿no? Después en el 2021, que estuvimos ahí también, un poco, ya empezando a salir un poco más, sacamos otro sencillo, que es Semilla, Tierra y Sol, que también, bueno, pueden ver el video en YouTube. También estuvo postulado para los Gardel, a través del sello EPSA Music. Y esto fue un poco el movimiento que estuvimos en estos dos años, y a esto se le sumó la creación de un colectivo de cantautoras, las Cumparsitas, donde hay grandes figuras de la canción, de figuras de mujeres, no sé, Fabiana Cantillo, Charo Bogarín, María Rosa Llorio, y cantautoras de todo el país, y esto se creó también en la pandemia. O sea, que empezamos a hacernos visibles con nuestras canciones. Se empezaron a hacer streaming, y ahí empezamos a ponernos más en movimiento y a ayudarnos entre todos, ¿no? Casualmente, este sábado, 23, vamos a estar con el colectivo de las Cumparsitas, con algunas representantes del colectivo, porque somos muchas y vamos cantando en diferentes fechas, vamos a estar cantando en el Cabildo. Esto va a ser de 16 a 18, así que esto es entrada libre y gratuita, abierta. Los invitamos a todos a participar, entonces. Claro, si pasan por ahí, vamos a estar ahí cantando. Este ciclo lo presenta Carla Nieto, la hija del chango de Nieto. Y también lo pueden ver por YouTube, porque esto queda subido también a YouTube, ciclo de mujeres cantautoras. En realidad, en YouTube está ciclo de mujeres creadoras de música. O ponen Cabildo en YouTube y ahí le va a aparecer también este ciclo. Judith, para ir cerrando, ¿cuáles son tus proyectos a futuro con la música? Vos el año pasado estuviste presentándote también en la Usina del Arte. Sí, bueno, esto fue enseguidita, que presentamos un proyecto en la Usina, que salió ganador. Y salimos de la pandemia y tuvimos ahí el concierto en la Usina del Arte, así que tenemos este año también otras fechas en la Usina, que ya te vamos a hacer llegar la invitación. Y ahora en este momento estamos grabando el próximo sencillo. Así que, y bueno, empezando a hacer presentaciones. ¿Cómo se llama? Todavía está ahí. En plena creación. Sí, ya vas a tener igualmente la primicia cuando salga. Un gusto entrevistarte. Gracias por acercarte aquí a nuestros estudios y el mayor de los éxitos para vos. Bueno, no, gracias a ustedes por este espacio tan importante para los artistas. Gracias. 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 Gracias.